¡MÚSICA! Y es para nuestro personaje, mujer, personaje principal, ¿ok? Y bueno, también quiero recordarles que abajo en la descripción va a estar dos links Uno que será de cuentas para PC3 y el otro para cuentas de Xbox 360 Para aquellos que quieran comprar su cuenta, créanme, cualquiera de las dos páginas que van a estar ahí Pues tiene unos muy buenos precios y unas muy buenas cuentas Así que si tú has decidido ya comprar una cuenta y dejar de ser pobre Pues simplemente visita los links y pues coméntales ahí por inbox que quieres una cuenta y que tengan los precios, ¿ok? Y bueno amigos, ahora sí vamos a continuar con este fantástico truco Y bueno, lo que haríamos es venir con nuestro personaje principal que tiene que ser mujer a cualquier tienda de ropa Y nos vamos a dirigir directamente hacia el mostrador donde estará la dependienta o la vendedora O quien sea que sea esta que está aquí Y nos vamos a meter directamente en los conjuntos Nos vamos a ir directo a los conjuntos de overall o monos de golpe, como le quieran decir Y nos vamos a colocar el primero que es el de color rojo, ¿ok? Ya que esté puesto vamos a presionar al Start Y de ahí nos vamos a ir a GTA Online Y directo de ahí nos vamos a ir a cambiar de personaje Nos vamos a ir al segundo personaje que tiene que ser hombre, ¿ok? Si ustedes no tienen un personaje pues creen uno así random que sea hombre, ¿ok? Ya que hayamos entrado en esta selección Como les digo, nos vamos a nuestro personaje secundario que tiene que ser hombre Y simplemente esperamos a que nos baje a la sesión Y bueno ya que estemos en la sesión lo que vamos a hacer es ponernos este conjunto Nos vamos a dirigir directamente hacia lo que viene siendo el mostrador Y nos vamos a colocar ahí en el mostrador lo que viene siendo un conjunto en la parte de estándar Este conjunto que está aquí para obtener lo que viene siendo la chaqueta esta, ¿ok? El que se llama chandelero Ya que lo tengamos puesto pues simplemente iríamos a colocar los demás accesorios que tenemos Que en este caso pues va a ser la gorra Y nos vamos a dirigir hasta hacia las gorras Nos vamos a ir a las opciones de gorras hacia adelante Y nos colocaremos esta la verde frutalot Ya que esté puesta simplemente nos vamos a dirigir hacia las opciones de los lentes Y nos vamos a meter hacia los lentes estos de gafa de gama alta Nos vamos a colocar estos los Bull Emic negras Ya que estén puestas pues nos pondríamos también unos guantes Aquí les doy a su elección Yo me puse los guantes de conducir negro Pero ustedes pueden poner cualquier guante que gusten Ok, nos vamos a dirigir directamente hacia los pantalones Y a la opción de pantalones cortos nos vamos a colocar estos verdes Ok, o bueno más bien son short Y de ahí nos iremos directo hacia lo que viene siendo la opción de tenis o zapatillas de deporte Y nos colocaremos estos grises de pizarra Como pueden ver tiene una franjita ahí roja Y ya terminaríamos con el conjunto Nada más lo guardaríamos y seguiríamos con el siguiente paso Y bueno ya que tengamos el conjunto guardado Vamos a presionar al start de ahí a GTA Online Y nos vamos a ir directamente a cambiar de personaje Nos vamos a ir a la selección donde aparecerá pues lo que viene siendo el primero y el segundo Cuando estemos ya entrando a lo que viene siendo a la selección de personaje Vamos a borrar nuestro segundo personaje que es hombre Ok, vamos a presionar lo que viene siendo cuadrado en PC3 O ya sea en X en 360 Ok, ya que hayamos hecho esto nos va a pedir inmediatamente que confirmemos con una palabra Que sería pues la misma de borrar o si ustedes no tienen en idioma en inglés pues sería delayed Ok, entonces vamos a volver a escribir la palabra esta y vamos a aceptar Aquí en cuanto la debemos aceptar vamos a estar presionando a la X o a la A rápidamente Esto lo tenemos que hacer en cuanto coloquemos la palabra Ok, presionar, presionar, presionar Aquí vamos a seguir presionando hasta que aparezca el nuevo personaje de esta forma Entonces lo que vamos a hacer es salir y simplemente saldremos presionando al B o al círculo Esto nos hará que nos vayamos directamente a campaña Ya que hayamos aparecido en campaña lo que vamos a esperar es a que nos deje presionar al start Para podernos ir directamente a una sesión por invitación Ok, aquí nos deja, vamos a presionar al start Nos vamos a ir a GTA Online y de ahí nos vamos a ir a jugar online sesión por invitación Y simplemente vamos a esperar a que nos cargue y nos lleve a la sesión Y bueno ya que estemos ahí en la sesión por invitación Vamos a notar que traeremos nuevamente el overall rojo Entonces lo que vamos a hacer es abrir el menú de interacción Y nos vamos a poner el conjunto como pueden ver ya se habrá transferido Y se habrá transferido de esta forma un tipo de conjunto hack Ok, y bueno amigos esto ha sido todo Muchas gracias por el video Les recuerdo que abajo estará en la descripción los dos links de las páginas de cuentas chetadas Si tú quieres comprar una para PC3 o para Xbox 360 Simplemente ve al link que te corresponde o de la cuenta que quieras Y pregunta los precios, ok Y bueno amigos ahora si yo sin más me despido Yo soy Soluble Alarm y nos veremos en el sexy futuro ¡Suscríbete al canal!